Preferimos las urnas a los cuartos cerrados. Así ha acusado el Partido Popular Europeo a Tusk de falta de respeto a las instituciones por la forma de elegir a los altos cargos de la UE. El portavoz del Grupo Popular Europeo, el español Esteban González Pons, ha reprochado al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el secretismo y el déficit democrático con el que le achaca haber elegido desde el presidente de la Comisión a la presidenta del Banco Central Europeo. Con todo respeto, presidente Tusk, no pueden ustedes presumir de cómo han hecho las cosas, ni por las formas, ni por los vetos, ni por su falta de respeto al resto de las instituciones. A los extremistas, no sé si hoy están aquí, que el pasado martes dieron la espalda al himno de Europa, también quiero decirles que nosotros jamás daremos la espalda al himno de Reino Unido. Esa es la diferencia entre tener principios y no tenerlos. El portavoz del Grupo Popular defendió igualmente el llamado Spitzenkandidat, el cabeza de lista de cada partido, para hacer así visible a quién se vota. Europa, además de parecer democrática, debe serlo. Por eso esta Cámara ha defendido desde hace años el proceso de Spitzenkandidat, porque creemos que los europeos tienen derecho no sólo a votar cómo se les gobierna, sino también quién les gobierna. Y les digo una cosa, creíamos ayer en el Spitzenkandidat, creemos hoy y les aseguro que dentro de cinco años seguiremos creyendo, porque preferimos las urnas a los cuartos cerrados. El portavoz del Grupo Popular reprochó al presidente del Consejo haber excluido de los altos cargos de la UE a todos los nombres de la Europa del Este. El portavoz del Partido Popular finalizó asegurando que ninguno de los presidentes que forman parte del Consejo se atrevería a hacer en sus países lo que han hecho en el Consejo porque se lo impediría el Tribunal Constitucional.